En pésimas condiciones se encuentra el Girón Prolongación Tulumayo, carretera que conduce a diferentes asociaciones de vivienda del sector Tarapotillo, haciendo intransitable dicha vía para todos los moradores que se movilizan a bordo de sus vehículos hacia el centro de Tarapoto. Trauco Ríos Córdoba, vecino del lugar, señaló que este problema se agudiza en épocas de invierno, por lo que han solicitado al IBP a través de memoriales que mejoren esta carretera. Exactamente, amigo, no solamente yo, sino todos los moradores que vivimos en este sector, que es un lugar fresco, lleno de vegetación, y sinceramente pues tenemos problemas todos en las épocas de invierno, la quebradita que Tarapotillo tiene aumento de su capital donde interrumpe el tránsito, y yo había de sugerir a las autoridades que dan una vueltita por acá, no solamente en épocas de campaña, y entonces se ha tramitado por unos vecinos a la usina de IPP para que hagan un pequeño mantenimiento, y resulta que vino un ingeniero, ha hecho una inspección, y todavía no se tiene ningún resultado. ¿Cuándo solicitaron estos trabajos de mantenimiento? Aproximadamente 20 días atrás. ¿Hace 20 días? Hace 20 días. ¿Desde entonces no han mandado ninguna maquinaria del IBP? Todavía no, entonces nosotros a nivel de vecindad, se ha coordinado para apoyar de repente con la mano de obra en algunos puntos, y ver así la forma de apoyarnos entre la vecindad que se vive en este lugar. El preocupado vecino señaló que esta zona es muy poblada, además de muchos agricultores que sacan sus productos de pan llevar por esta carretera, por lo que les urge mejorar la misma lo más pronto posible. Entonces este es un lugar de acceso que no solamente nosotros vivimos acá, porque hay paraíso escondido, una asociación, Grises del Cumbasa, y San Genaro, que es este barrio. Entonces más arriba hay gente que tiene su hacienda, gente que tiene su hospedaje, y más todo campesinos, porque sacan todas las frutas que se van a transportar al mercado. Entonces se necesita mayor apoyo, siquiera una vez al año, el mantenimiento, el tema de lo que es la carretera. Entonces yo le pediría gracias por venir a este lugar, que se le interesa, que este barrio esté cerca de Tarapoto, y que le dan prioridades en estos tiempos que están mal. ¡Suscríbete al canal!